Águila Inspiración pa' una nueva canción Mami me excita como se ve tu calzón Arriba de tus jeans perfección Cuando prendo el plon ahora algo mina Fina cara linda y también combinas Rimas y maría que más pediría Tontería a los que no le gustan las latinas Divina el clima dependiendo lo que te ponías Por ti fue la siete no gastamos ni billete Nada más fumamos unos porros Jugamos sin juguetes leve leve en el río Ma como te mueves Desnúdate mujer que rico la lluvia viene Mojadísima disculpa si te ofendo Tú inspiras El conejo corre y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura, de lujos y marihuana El conejo corre y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura, de lujos y marihuana Otro verso, sabes que lo rabiaría Otro plon, sabes que lo prendería Y fumaría, no te mentiría Golondrina, otra cosa que te ofrezco a preguntar Tómate estos hongos Ven conmigo a pasear A viajar en un Ferrari rojo Lado de playa vamos a diseñar Los planes del futuro Dale duro al kilo churro Mejor no digo nada Tu mini falda que te pones esta madrugada El conejo corre y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura, de lujos y marihuana El conejo corre y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura, de lujos y marihuana Y aquí te dejo y te invito al túnel de magia Gootie Records Gootie Records